¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video les vamos a enseñar a hacer unas cosas. Vamos a hacer unas donas. Y además de enseñarles a hacer unas riquísimas donas, las vamos a decorar de arcoiris. ¡Así! ¿A poco no es tan preciosas? Así que si quieren aprender a hacer estas preciosas donas, sigan viendo el video. Vamos a comenzar esta deliciosa receta haciendo nuestras donas. Y para esto vas a necesitar 2 tazas de harina de trigo, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla, 3 cuartos de taza de azúcar, 1 cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de leche, 1 cucharada de vinagre blanco, 2 huevos y 2 cucharadas de aceite vegetal. Y vamos a comenzar esta receta poniendo en un tazón todos nuestros ingredientes secos, que es harina, polvo para hornear, sal y azúcar. Y los vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar nuestra media cucharada de vinagre a la leche y la vamos a dejar reposar. Por mientras agregamos los huevos a nuestra mezcla de ingredientes secos. Y después vamos a agregar la leche junto con el vinagre, que esta se va a hacer un poco espesa. Y por último vamos a agregar el aceite y la vainilla y lo vamos a mezclar todo súper bien. Ya que esté completamente incorporada la masa, yo la puse en una bolsita de plástico para que sea muchísimo más fácil para mí ponerla en el molde de donas. Ingrasamos nuestro molde de donas y ponemos 3 cuartos de nuestra masa en cada hoyito. Y le vamos al horno a 425 grados Fahrenheit o 235 grados centígrados por aproximadamente 7 minutitos. Yo comencé a checar mis donas a los 5 minutitos. Vamos a comenzar con la decoración. Y para esto vas a necesitar sprinkles morados, naranjas, amarillos, verdes, azules y rosas. Dos tazas de azúcar glas junto con dos cucharadas de extracto de limón y coco rallado para decorar las donas. Y ya solamente juntas tu azúcar glas con tu extracto de limón hasta que quede una consistencia líquida. Cortas tus donas a la mitad. Y las metes en esta mezcla de royal icing. Y ya solamente vas acomodando los sprinkles por orden para que se vean así de chulos. Y con un toque final para estas nubecitas preciosas vas a ponerle el coquito en las dos orillas de la dona. Y listo. Así es como se hacen estas donas de arco iris. Pues me parece una manera súper divertida de decorarlas. Y además se ven súper lindas. ¿Y qué les parecieron estas zonas? ¿A poco no quedan preciosas? Yo estoy enamorada, mis chistes. Recuerda que si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, no olvides tomar una fotito y mandarla a todas nuestras redes sociales para que la podamos ver y te podamos comentar y shalala, shalala, platicar por allá. Pero no olvides hacerlo con el hashtag de BakingDayChannel para que sea muchísimo más fácil para nosotras poderlo ver, ¿va? Eso ha sido todo por el video. Yo les mando un beso así en sus cuchititos. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Bye, mishis. From heaven.